Música Hemos terminado estas dos semanas de entrenamiento, volvimos después de un largo parate. Es un grupo de jugadoras de la selección argentina de distintas categorías, tanto de selección mayor como de selección juvenil y de selección menor. Hemos dividido el grupo en dos, hay un grupo entrenando en Capital, en el Senat, y otro grupo entrenando acá en la Federación de Córdoba, con todas las jugadoras de la selección, pero que son cordobesas y que residen acá en la provincia. La idea era volver a retomar un poco en esta primera etapa los entrenamientos. Y bueno, hemos finalizado hoy ya la segunda semana, para la cual hemos planificado todo el trabajo, muy contentos por el trabajo hecho. La verdad que creo que lo de las jugadoras era lo de menos, y era volver a juntarnos, y el hecho de volver a poder hacer volei, y todas juntas, y con la selección, es como que esto, como una alegría muy grande, porque realmente somos privilegiadas, no todas pueden acceder a esto, así que estoy muy contenta. Los entrenamientos vienen re bien, cumpliendo con todos los protocolos, que la verdad que si es esto lo que hay que hacer para jugar volei, bienvenido sea, porque es muy sobrellevable, así que está muy bien, muy bien, todo muy bueno. Yo si bien tengo un permiso, que me había hecho la fe en la agencia, entonces ya venía tocando un poco la pelota, pero no global, con todo un equipo, así que fue como raro, ¿no? No sé, encima yo vengo de una lesión, así que hacía un año que no hacía un global, algún partido con todos sus jugadoras, así que eso fue como, sí, me encontré con un montón de sensaciones, pero la más grande es la felicidad, o sea, estoy muy contenta de poder volver. Yo estuve en La Plata jugando a la Liga, y volví una semana antes de que se dé todo esto, que se decrete la cuarentena oficial, así que volví a mi pueblo, a ir con lo justo, y bueno, seguí entrenando obviamente al principio por Zoom, veníamos entrenando con la selección por Zoom, y bueno, después cuando todos empezamos a flexibilizar un poco más, empecé a ir al gimnasio y al club. Por más que venía yo haciendo trabajos en mi club, pero es muy distinto pasar a hacer cosas en lugares que pasar a trabajar en mi equipo, porque cambia mucho, empezamos a hacer partidos y eso, y que no estábamos tan acostumbradas, porque paramos seis meses y eso no lo veníamos haciendo, pero bueno, con confianza, tranquila, todas juntas, lo pudimos sobrellevar, y bueno, hoy estamos terminando la consultación y creo que era mejor manera. Es como que uno tiene muchas ganas de expresarle todo a las chicas, pasarles toda la información de una, pero también uno sabe que esto es cuestión de experiencia, que las chicas tienen muchísima carrera por delante. Lo que intenté hacer esta semana es intentar hablar, obviamente hablé más con los que son de mis puestos que con otras, un poco más con las armadoras, pero creo que está muy bueno, ojalá que a ellas les haya servido. A mí me sirve también, desde que yo tengo memoria, Córdoba ha tenido muy buenas jugadoras de base, si yo me recuerdo mismo en mis categorías, siempre íbamos, ganábamos todos los torneos, los binacionales, cualquier torneo que jugábamos, con nuestras selecciones de base siempre hemos sido muy buenos. Yo, la mayoría de las chicas ya desconocía, excepto, bueno, jugué el Terascano, pero yo había entrenado con la mayoría de todas, ya que son de Córdoba y nos hemos cruzado, tienen selecciones Córdoba o otras cosas, y con jugar el Terascano estuvo muy bueno, por el hecho que yo la veía cuando era chiquita jugar y ahora se está jugando con esa y está bueno. Yo, con Atenas, yo sé que ya empezaron justo cuando, en esta semana empezaron ya en el club a ser físico, en el club, así que ya imagino que dentro de una semana ya podría ser posible hacer pelota, por lo menos contra la pared, sola, y todo tipo de pacote. Quiero agradecer a toda la gente y a las entidades que han hecho posible esto, a la ENAR y a la Secretaría de Deportes de la Nación, en conjunto con la Agencia Córdoba Deporte, que nos facilitó los permisos y nos han habilitado acá en la federación, que también nos ha brindado y nos ha albergado durante todos estos días, a la gente que está trabajando acá, y a la FEO, y el trabajo que venimos haciendo en conjunto para poder volver a la actividad.